Hoy voy a demostrarles que si creíste saber todo sobre el juego No tenías ni idea de la porquería de información que se carga este jueguito Así que como yo no debo ser el único que sepa estas babosadas sobre el juego Les traigo unos cuantos datos bien inservibles sobre el Terraria Que para lo único que te podrían llegar a servir Es para espantar viejas en todas las fiestas a las que vayas Así que si quieres ver desde cuanto es el número máximo de arpías en pantalla O de que la lógica se fue de sabático con este accesorio en el juego Empecemos con el conteo Hay 41 tipos de diseños de nubes en el juego Incluida la cara del desarrollador Y algunas que son colaboraciones de Don't Star 625 cristales son suficientes para que al vender sea uno de platino Bueno, este dato si puede ser útil para cierto tipo de truco de dinero infinito Caer en bloques de caca hará que no tengas daño por caída Hay 42 tipos de excusados en el juego Los cuales 41 son crafteables La bala hueca que vende el traficante de armas Es el ítem más barato vendido por un NPC en el juego Las abejas hacen más daño que el máximo de su vida Puedes crear biomas falsos si pintas de ese color la hierba que crece No se verá afectado tu mundo ni la generación ni nada Así como esta pintura afecta a los árboles y a los arbustos Hay 4 enemigos que tienen la misma inteligencia artificial o el patrón de ataque que la tortuga gigante La espada corta de cobre tiene 34 pixeles en su sprite Las tapas de los tintes te enseñan más o menos cómo se verá el tinte al momento de usarlo en tu personaje Lanzar una calabaza al fulgor la convertirá en un cactus Lanzar un cactus al fulgor lo convertirá en... Puede haber un máximo de 7 arpías en el día en tu pantalla 10 durante la noche Y 15 si es que hay luna sangrienta en tu mundo El slime de fulgor no cuenta para el logro de vencer a todos los tipos de slimes Y al contrario de lo que todos piensan El gasterópodo sí Siendo que este cuenta como un tipo de slime En los ítems utilizados para hacer algún tipo de música Entre más alejes el mouse del personaje Más grave se vuelve la nota Y más cerca es más aguda Las fogatas no cuentan como una fuente de luz para una casa de NPC Al momento de pasar tu mundo a hard mode La clorofita apareciera automáticamente en la selva Al contrario de los otros ores que se necesita romper un altar Pero este dato lo hace inútil Porque no puedes minarla hasta vencer a los 3 jefes mecánicos Originalmente el cerebro iba a tener su forma mecánica en el juego Pero nunca se supo por qué no lo añadieron Esto se resolvió en el ore Ya que oficialmente la mecánica nunca terminó de construirlo Porque no le dio tiempo Existen 312 objetos de vanidad en el juego Los cuales nos pueden salir Y esto nos da un total de 1.081.344 de combinaciones posibles Sin contar con accesorios que también son objetos de vanidad Y tampoco los tintes, ni mascotas, ni monturas El único cambio que existe entre la lamia del subterráneo del desierto Y de uno corrupto o de carmesí Es que es una rubia y la otra morena La lluvia aumenta tu poder de pesca en 20 puntos ¿Puedes usar un excusado como silla en una casa para a esta hacerla válida? La cosa del pantano existe a pesar de que en el juego no haya ningún tipo de bioma o referencia a un pantano en este mundo Si tiras el brazo de un zombie al fulgor Este hará un cojín de pelo Usar el lanzacohetes es mucho más rápido que usar la unidad de contención de taladro Ya que su área es mucho más grande de destrucción Las linternas y las hogueras se pueden colocar debajo del agua Mandando al culo toda la lógica del juego Al igual que el ítem del flotador no flota en el agua al tirarlo en esta Pero al equiparnoslo, sí El sapinator es la única arma en el juego la cual puede ser tan buena, tan mala a la vez Esto obviamente debido a todos los efectos random que puedes llegar a obtener de cada rayo que generas En Terraria hay tres tipos de eventos que afectan algunos aspectos en el juego Los cuales son la Pascua, el Halloween y Navidad Antes había un cuarto evento que se afectaba con la fecha IRL Este era un evento de año nuevo chino En el cual iban a existir uno de los ítems más buenos en el juego Era el envoltorio rojo En el cual este nos iba a soltar una cierta cantidad de dinero al azar Este estaba inspirado en un regalo que tradicionalmente dan los más grandes o ancianos en China A los más niños Que normalmente contiene pues algo de dinero dentro Este dato también cuenta para el conteo ¿verdad? Sí Sí Existen tres accesorios para aumentar el tiempo de respiración debajo del agua Siendo totalmente inútil cuando es más fácil conseguir pociones que literal hacen que respires debajo del agua No puedes usar monturas mientras tu gravedad está al revés Pero lo que sí puedes hacer mientras tu gravedad está de cabeza es piscar La armadura de Vortex es la única que no da un bug activo en la barra de acceso rápido Los NPCs no pueden golpear el balón de playa Haciendo que estos pues no puedan jugar con nosotros El girasol es la única planta de Terraria que no tiene un periodo de crecimiento Se puede crear bloques de lodo con un bloque de tierra estando en el agua o en un lavabo La voluta en botella es la única mascota de luz que puede moverse si estamos quietos con un gacho en una pared La llave del templo es la única que tiene una taza de dropeo de un 100% que la suelta plantera para abrir el templo de la mazmorra Al contrario que la llave de hueso no es considerada una llave Ya que no tiene esta función como tal Sino que es un invocador del guardián de la mazmorra La hoja de agua es la planta en Terraria que más tarda en crecer El ladrillo de piedra de ébano a pesar de ser un bloque de maldición No es considerado como tal y no expande la maldición en tu mundo Para las aletas de tiburón pueden tener diferentes colores Dependiendo el tipo de variante de tiburón que ven La mejor manera de vencer al guardián de la mazmorra es con balas de luminita Con el ADE y aumentando la probabilidad de crítico No se pueden colocar las alas sobre el maniquí Siendo el único accesorio al que le afecta el maniquí El muñeco vudú del guía y del buhonero Tienen la misma descripción a pesar de que el buhonero tiene una calidad mayor Las ondas del destructor son inmunes a todos los debuts en el juego Como si fueran un jefe más en este Las tortugas de hielo pueden emitir luz natural Sin necesidad de ninguna antorcha La mesa cautivadora se puede usar para hacer una casa habitable En lugar de una mesa normal Puedes usar un centro de mesa para activar una fiesta en tu mundo Este vendido por la zóloga Además que este centro de mesa de una rareza de 9 o azulito Que es el único ítem de esta rareza que se puede conseguir antes de plantera Para crear un bioma artificial de alguna maldición en tu mundo Necesitas 300 bloques infectados Pero para hacer un bioma por debajo de las cavernas Solo necesitas 200 infectados Puedes hacer varias veces el evento del dios antorchas Mientras no hayas consumido el favor del dios Ni lo tengas en el inventario El lingote de piñonita se vende a un mejor precio A diferencia del espectral Que es un poco más difícil de conseguir Existe un hacha martillo espectral Que ni idea de que existía eso Y por eso termino acá El sprite de la librería muestra 13 libros colocados A pesar de que este para crearlo Solo se necesitan 10 libros El gnomo es el único mob Que no necesitas matar para tener su estandarte Ya que con solo transformando Cuenta como una muerte Para saber si es más efectivo La poción de piel de hierro O una poción de resistencia Dependería de cuánto es el daño proveniente Para que sea más efectiva la poción de hierro Debe ser un daño arriba de 40 Y de resistencia arriba de 41 Obviamente esto es inútil saberlo Ya que siempre se usan las dos pociones al mismo tiempo Los Bagnacs son tan rápidos y tan OP Que solo reciben un 25% de las mejoras de velocidad de cuerpo a cuerpo Que ya tengas equipadas Las balas fiesteras son las balas más económicas de hacer en Terraria Ya que con solo 50 de plata Puedes crear mil balas de estas El fusil de asalto de precisión es tan bueno Que sigue siendo útil Hasta con plantera Solo depende de las balas que vayas a usar En el deleite dorado Su descripción dice Asombroso Cosa que esas dos letras sin sentido Hacen referencia a las letras de la tabla periódica Del oro Al vender un GPS Nos dan 3 monedas de oro Lo cual es mucho mejor Que vender sus partes por separado Que estas nos darían en un total de 95 de plata El rodillo espectral Este ítem No tiene sentido crearlo en celular Porque no tiene ese Más 3 de alcance Que tiene en PC Debido a lo pequeñas que son las pantallas En esta versión del juego El mineral de luminita Se puede picar Con cualquier pico Aunque no lo creas La zóloga es la segunda NPC Con más entradas del rule 34 Solo por detrás de la driada Normalmente en un mundo chico Encuentras un total de 6500 bloques de madera en total Sin volver a plantar ninguna planta Así que gente Yo sé que estos datos no les sirvieron para nada Y ni les van a servir para su juego Pero ahí en los comentarios Me avisan a cuantas morras Se espantan en su siguiente fiesta Yo me voy por ahora Porque ya me estoy quedando Getona haciendo este video Pero nos vemos en el siguiente video Un saludo Y ahora si Ya salganse de mi video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!